Nuestra amistad es que se aleja, pero cuando ven calzonan o la pieza no se acerca No saben cuáles son falsos, no lo digo, pero no acepto bien en el fracasso Uy, estaba en un árbol donde hay Puto mamás, esto No, 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 no ¿Qué puto? ¿Estás grabando? ¿Estás grabando? Después les voy a probar las armas legales Tutorial de cómo se pone una mata Así se poda la uva aquí en Califas Esta es la poda de picos Esto va ya está media Pero es muy buena para el baile Entonces Tenemos que dejarle dos ojitos A un pico y a otro ¿Por qué? Porque aquí va a caer su frutita para acá Y este cae acá y ya no se junta, ya no se pudre ¿Eh? Así sucesivamente, ya ¿Ya? 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 Todo lo que va para abajo Como esto no sirve Está quebrado Entonces Andamos ahorita por horitas Para ir arreglándole lo más que pueda ¿Va? Entonces Así aquí nos la navegamos Un frío No hay un pedazo, pero No hay que chambiar, hay que chambiar A eso vienen al norte, ¿verdad? Cae aquí Cae para acá, cae para acá Y cae acá y nunca se junta, nunca se pudre Es una estrategia Se miran